En el reloj de nuestra cueva suenan las 12 de la madrugada y en esa fracción infinitesimal de tiempo nace un nuevo día. En menos de una hora sucederá lo mismo en las Islas Canarias. Este es mi pensamiento diario. Mira, miro, escucha, escucho, siente hasta ahí. Sentir siento lo que yo estimo conveniente. Adoctinamientos no. Sed bienvenidos a mi cueva. Es viernes 20 de octubre del año de gracia de 2023. Mi nombre es José Francisco Díaz Salado. Estoy en Murcia, en el sureste español. Comienza un nuevo programa de la voz silenciosa, el 5354 en su decimosexto año de emisión. Y como cada día de lunes a domingo te acompaño en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano. Intento ser al mismo tiempo tu paz y tu sosiego. E intercambiamos así una hora de nuestro tiempo. Me sintonizas en directo a través de mi página web lavoessilenciosa.net, en ocio news, en odyssey o en twitch y en onda 87 en cádiz. Y en plataformas de podcast como spotify, amazon, google, youtube, twitch, odyssey y muchas más. Bienvenidos a todos. Estamos en el ducentésimo nonagésimo tercer día del año en el calendario gregoriano. Quedan pues 72 días para acabar 2023. Y como sé que hoy es un día especial para ti, te dedico íntegro el programa y también a José de la huerta de Murcia. Una frutería fantástica que está aquí en mi barrio, en el barrio del Carmen en Murcia, en la calle Cartagena. Como se lo dediqué ayer a Gabriel, su compañero de trabajo, hoy se lo dedico a él, al jefe. Para ti, José. Visita mi página web lavoessilenciosa.net y mis dos canales de YouTube. La Voz Silenciosa TV y Audiolibros La Voz Silenciosa. Déjame tu like. Mira los anuncios al menos 20 segundos y suscríbete. Y para estar al corriente de mis publicaciones, pulsa la campanita. Gracias por tus comentarios y tu apoyo. Los audiolibros creados por mí que no encuentres en YouTube están en Patreon. Hazte mecenas y aprovecha la oferta del lanzamiento. Recibirás además regalos muy interesantes. El contenido del programa de hoy es este. Leyendas, fábulas y cuentos. La mica de Carmen Lira. Colaboradores Las dos caras de la verdad de Sara Martínez. Audiolibros en la Voz Silenciosa El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas. Tomo VI, capítulo IV, Locusta. El baúl sin fondo de la Voz Silenciosa nos trae una nueva palabra para conocer o recordar. Comerciante. De la web definición.t. Lecturas breves. El diario de Ana Frank. 30. Jueves 29 de octubre de 1942. Y da comienzo la segunda parte con mis conversaciones matutinas con el tío del espejo para poner punto y final con los relatos de terror y misterio en la medianoche. Las tumbas de Saint-Denis. Les tumbó de Saint-Denis. De Alejandro Dumas. 1802-1870. ¿Qué esconde la noche? La voz silenciosa. Cada día a las doce de la madrugada. En la hora bruja. En la hora mágica. Porque la voz debe escucharse aún siendo silenciosa. ¿Comenzamos? Leyendas, fábulas y cuentos. Relatos, cuentos, comentarios, fábulas, poemas, leyendas. De todos se puede aprender siempre. Siempre. La mica. De Carmen Lira. Había una vez un rey que tenía tres hijos. Y el rey estaba desconsolado con sus hijos porque los encontraba algo mamitas y él deseaba que fueran atrevidos y valientes. Se puso a idear cómo haría para sacarlos de entre las enaguas de la reina, que los tenía consentidos como a criaturas recién nacidas y no deseaba ni que les diera el viento. Un día los llamó y les dijo, muchachos, ¿por qué no se van a rodar tierras? Le ofrezco el trono a aquel que venga casado con la princesa más hábil y bonita. Y lo mejor será que no digan nada a su mamá porque, ¿quién la quiere ver si ustedes chistan algo de lo que les he propuesto? Y dicho y hecho, a escondidas de la reina, los príncipes alistaron su viaje. Para no dar malicia no salieron todos el mismo día. Primero salió el mayor, un lunes, después el de en medio, el miércoles, y el menor, el sábado. El mayor cogió la carretera y anda y anda llegó al anochecer a pedir posada a una casita aislada entre un potrero. Cuando se acercó, oyó unos gritos dolorosos, se asomó por una rendija y vio a una vieja que estaba dando de latigazos a una pobre imbiquita que lloraba y se quejaba como un cristiano, encaramada en un palo suspendido por mecates de la solera. El príncipe llamó, ¡Upe! ¡Llamaría! La vieja se asomó al umbranzo con la candela. Era una vieja más fea que un susto en ayunas. Tuerta, con un solo diente abajo, que se le movía al hablar, echa la cara a un arruguero y con un lunar de pelos en la barba. El joven pidió posada y la vieja le contestó de tal modo que su casa no era hotel, que si quería, se quedara en el corredor y se acostara en la banca. El príncipe aceptó porque estaba muy rendido. Desensilló la bestia, la amarró de un horcón y él se echó en la banca y se privó. Allá muy a deshoras de la noche se levantó asustado porque alguien le tiraba de una manga. Sobre él, colgando del rabo, estaba la mica que se había salido quien sabe por dónde. Iba a gritar el príncipe, pero él ya le puso su manecita peluda en la boca y le dijo, No grites, porque entonces va y me pillan aquí y me dan otra cuerada. Mira, vengo a proponerte matrimonio y me sacas de esta casa. Al muchacho le cogieron grandes ganas de reír y no fue cuento, sino que reventó en una carcajada. Vos sos tonta, le contestó. ¿Cómo me voy yo a casar con una mica? Si querés te llevo conmigo, pero para divertirme. La pobre animalita se echó a llorar. Así no, entonces no. Yo solo casada puedo salir de aquí. Y se puso a contar los malos tratos que le daba la vieja y a querer que le tocara su cuerpo y viera cómo lo tenía del llegado de los golpes. Pero el príncipe no la veía porque se había vuelto a dejar caer y estaba dormido. Otro día muy de mañana se levantó y oyó otra vez a la vieja dando de escobazos a la mica. No tuvo lástima y siguió su camino. Eso mismo le pasó al hijo segundo, quien siguió por la misma carretera. Este tampoco quiso cargar con la mica. El tercero tomó también la carretera y al anochecer llegó a la casita del potrero. Y la misma cosa, la vieja dando de palos a la mica. Pero este tenía el corazón derretido y no podía con la crueldad. Abrió la puerta, le quitó el palo a la vieja y la amenazó con darle con él si no dejaba a aquel pobre animal. La vieja se puso como un toro huaco de brava y no quería dar posada al príncipe, pero él dijo que se quedaría en la banca del corredor y que allí pasaría la noche, aunque se enojara el Padre Eterno. Y de veras, allí pasó la noche. Allá en la madrugada lo despertaron unos jalonazos que le daban. Despertó azorado, restregándose los ojos. Una manita peluda le tapó la boca. Como ya comenzaban las claras del día, distinguió a la mica que se mecía sobre él, agarrada del techo por el rabo. Y la amiquita se puso a llorar y a contarle su martirio. Luego le propuso matrimonio. Al principio el joven le llevó la corriente y quiso tomarlo a broma. Le ofreció llevarla consigo y tratarla con mucho cariño. Pero la mica comenzó a sollozar con una gran tristeza y por su carita peluda corrían las lágrimas. Así no, contestó, es imposible. Esta mujer es bruja y solo si hallo quien se case conmigo podré salir de entre sus manos. Este príncipe, que siempre había sido de ímpetus, se decidió de repente a casarse con la mica. Donde dijo que sí, retumbó la casa y entre un humanasco apareció la bruja que gritaba. Y ahora cargá con tu mica para toda la vida. Él sintió de veras como si una cadena atara a su vida la de aquel animal. El príncipe montó a caballo y se puso la mica en el hombro. Conforme caminaban reflexionaba en su acción y comprendía que había hecho una gran tontería. A cada rato inclinaba más su cabeza. ¿Qué iba a decir su padre cuando le fuera a salir con que se había casado con una mona? Y su madre, que no encontraba buena para sus hijos ni a la Virgen María. ¿Cómo se iban a burlar sus hermanos y toda la gente? La mica, que parecía que le iba leyendo el pensamiento, le dijo. Mire, esposo mío, no vayamos a ninguna ciudad. Metámonos entre esa montaña que se ve a su derecha y en ella encontraremos una casita que será nuestra vivienda. El otro obedeció y a poco de internarse dieron con una casa de madera que no tenía más que sala y cocina, con muebles pobres, pero todo quedaba a gusto de limpio. Al frente estaba una huerta y atrás un maizal y un frijolar, chayotera y matas de ayote que ya no tenían por dónde echar ayotes. La mica pidió al príncipe que fuera a buscar leña. Ella cogió la tinaja y salió a juntar agua a un ojo de agua que asomaba allí nomás. Un rato después, por el techo, salía una columnita de humo y por la puerta el olor de la comida que preparaba la mica y que abría el apetito. Y así fue pasando el tiempo. Los tres príncipes habían quedado en encontrarse al cabo de un año en cierto lugar. El marido de la mica siempre estaba muy triste y pensaba no acudir a la cita, pero ella, cuando se iba acercando el día señalado, le dijo Esposo mío, mañana váyase para que el sábado esté en el lugar en que encontrará a sus hermanos. Él le preguntó, ¿cómo sabés vos? Pero ella guardó silencio. De veras, otro día partió. La mica tenía los ojos llenos de agua al decirle adiós y a él le dio mucha lástima. Cuando llegó al lugar ya estaban allí sus hermanos, muy alegres. Le contaron que se habían casado con unas princesas lindísimas que tenían unas manos que sabían hacer milagros. El pobre no masticaba palabra y al oírlo sentía ganas de que se lo tragara la tierra. ¿Y vos, hombre, contanos cómo es tu mujer? Le preguntaron. No se atrevió a confesar la verdad y les metió una mentira. Es una niña tan bella que se para el sol al verla y sabe convertir los copos de algodón en oro que hila en un hilo más fino que el de una telaraña. Y sus hermanos al escucharlo sintieron envidia. Cuando llegaron donde sus padres fueron recibidos con gran alegría, cada uno se puso a poner a su esposa por las nubes. Bueno, les dijo el rey, quiero antes que nada ver los prodigios que saben hacer. Cada una va a hilar y a tejer una camisa para mí y otra para la reina, tan finamente que un muchachito de pocos meses las pueda guardar en su mano. A ver cuál queda mejor. Les doy un mes de plazo. Volvieron los príncipes donde sus mujeres y les explicaron el deseo del rey. Inmediatamente las princesas se encargaron seda finísima y se pusieron a hilar. La mica no hizo nada, ni volvió a mentar la camisa. El marido la llamaba al orden pero se hacía como si no fuera con ella y el príncipe se ponía cada vez más triste. El día de ir al palacio lo despertó la mica muy de mañana. Ya le tenía el caballo ensillado. ¿Para qué me ha ensillado mi bestia? No pienso ir a donde mis padres porque no puedo llevarles lo que me pidieron. Entonces ella le entregó dos semillas de tacaco. Aquí están las camisas, le dijo. El muchacho no quería creer, pero la mica le dijo que si al abrir las ante su padre no tenía lo que deseaba, él quedaría libre de ella. Partió el príncipe y en el camino encontró a sus hermanos que en cajas de oro llevaban las camisas de un tejido de seda muy fino. Las costuras apenas si se veían y los botones eran de oro. Cuando el menor enseñó sus semillas de tacaco, los mayores le hicieron burla. Al llegar ante el rey, se regocijó este del trabajo de las dos nueras y se puso furioso cuando el otro le dio las semillas de tacaco. Como las cogió con cólera, las destripó y entonces de cada una salió una camisa de tera tan fina que una hoja de rosa se veía ordinaria a la par y de una blancura tal que parecía tejida con hebras hiladas del copo de la luna. Los botones eran piedras preciosas y las costuras no se podían ver ni buscándolas con lente. El rey y la reina casi se van de bruces y los hermanos salieron avergonzados y envidiosos. Bueno, dijo el rey, estoy muy satisfecho del trabajo de vuestras esposas. Ahora que cada una me envíe un plato, quiero ver cuál cocina mejor. Les doy una quincena de plazo. El menor volvió muy contento donde su mica y le contó el nuevo capricho de su padre. La mica no volvió a mencionar el asunto, pero el príncipe esta vez esperó pacientemente. Eso sí, se sintió algo intranquilo cuando, llegado el día, la vio coger para el cerco y volver con un gran ayote que echó a cocinar en la olla. Me le va a llevar esto a su tata, le dijo sacándolo y echándolo en un canasto. Él no hallaba cómo ir llegando con aquello, pero los ojillos de la mica estaban nadando en malicia. Entonces se decidió, cogió su canasta y echó a andar. En el camino encontró sus hermanos que venían seguidos de criados cargados de bandejas de oro y plata, con manjares exquisitos preparados por sus esposas. Cuando lo vieron a él con su ayote entre un canasto, se burlaron y le hicieron chacota. Se sentaron a la mesa y comenzaron a servir los platos y el rey y la reina hasta que se chupaban los dedos. Pero cuando fueron entrando con el ayote entre el canasto, el rey se enfureció como un patán y lo cogió y lo reventó contra una pared. Y al reventarse, salió volando de él una bandada de palomitas blancas, unas con canastillas de oro en el pico, llenas de manjares tan deliciosos como los que se deben de comer en el cielo en la mesa de nuestro señor. Otras con flores que dejaban caer sobre todos los presentes. ¡Ave María! Aquello sí que fue algazara y media. El rey les dijo, bueno, ahora quiero que me traigan una vaquita que ojalá se pueda ordeñar en la mesa a la hora de las comidas. Les dio ocho días de plazo. Los príncipes se fueron renegando de su padre tan antojado. Llegaron de chicha a contar cada uno a su esposa el antojo del rey. Solo el menor no dijo nada porque la cosa le parecía imposible. A los ocho días fue entrando la mica con un cañuto de caña de bambú y lo entregó a su esposo. Tome hijo y vaya al palacio. Tenga confianza y verá que le va bien. No lo abra hasta que llegue. El muchacho cogió el cañuto y partió. En el patio encontró a sus hermanos con unas vaquitas enanas del tamaño de un ternero recién nacido y llenas de cintas. Al verlo entrar sin nada se pusieron a codearse y a reír. A la hora del almuerzo fueron entrando con sus vacas y se empeñaron en que se subieran a la mesa. Pero allí los animales dejaron una quebrazón de loza y una hasta una gracia hizo en el mantel. El rey y la reina se enojaron mucho y se levantaron de la mesa sin atravesar bocado. A la comida el rey preguntó a su hijo menor por su vaquita. Él sacó el cañuto de caña de bambú, lo abrió y va saliendo una vaquita alazana con una campanita de plata en el pescuezo y los cachitos y los casquitos de oro. Las teticas parecían botoncitos de rosa miniatura. Se fue a colocar muy manacita frente al rey sobre su taza como para que la ordeñara. El rey lo hizo y llenó la taza de una leche amarillita y espesa. Después se colocó ante la reina e hizo lo mismo y así fue haciendo en cada uno de los que estaban sentados. Todos tenían un bigote de espuma sobre la boca. Por supuesto que ustedes imaginarán cómo estaban los reyes con su hijo menor, ni para qué decir nada de esto. Los otros, que se veían perdidos, salieron con el rabo entre las piernas. Ahora, dijo el rey, quiero que me traigan a sus esposas el domingo en tarde. Aquí sí que me llevó la trampa, pensó el hijo menor. Por un si acaso, se fue a las tiendas y compró un corte de seda, un sombrero, guantes, zapatillas, ropa interior, polvos, perfume y qué sé yo. Y llegó con sus regalos a donde su esposa y le contó lo que deseaba su padre. La mica se hizo la sorda y en toda la semana trabajó nada más que en sus labores de costumbre. Barrer, limpiar, hacer la comida y lavar. Cada rato el marido le decía, hija, ¿por qué no saca el corte que le traje y hace un vestido? Pero ella lo que hacía era encaramarse en su trapecio que estaba suspendido de la solera y hacer maroma colgada del rabo. Cuando la veía en estas piruetas, al príncipe se le fruncía la boca del estómago de la vergüenza. El sábado pidió a su marido que fuera a conseguir una carreta y que la pidiera con manteado para ir así a conocer a sus suegros. Él quiso persuadirla de que era muy feo ir en carreta, menos a donde el rey, que se iban a reír de ellos, que la gente de la ciudad era rematada y por aquí y por allá. Pero la mica metió cabeza y dijo que si no iba en carreta, no iría. El príncipe pensaba que eso sería lo mejor y a rato se intentó no volver a poner los pies en el palacio, pero el caso es que fue a buscar y contratar la carreta. El domingo quiso que su esposa se arreglara y adornara, que se envolviera siquiera en la seda que él había traído, porque deseaba que no le vieran el rabo. La mica, que era cabezona como ella sola, no quiso hacer caso y le contestó, «Mire, hijo, para el santo que es con un repique basta», y se pasó la lengüilla rosada por el pelo. Lo mandó que se fuera adelante y ella se metió entre la carreta. El príncipe encontró de camino a sus hermanos que iban en sendas carrozas de cuatro caballos, cada uno con su esposa llena de encajes y plumas que pegan al techo del coche. Eran hermosotas, no se podía negar, y el joven volvió a la cabeza y pegó un gran suspiro cuando allá vio venir la carreta pesada y despaciosa. «¿Y tu mujer?», preguntaron los hermanos. «¿Allá viene, en aquella carreta?». Las señoras se asomaron y se taparon la boca con el pañuelo para que su cuñado no las viera reír. Los príncipes se pusieron como chiles al pensar lo que podían imaginar sus mujeres al ver que su cuñada venía entre una carreta cubierta con un manteado como una campiruza cualquiera. Llegaron a la puerta del palacio. El rey y la reina salieron a recibir a sus hijos. Las dos nueras, al inclinarse, les metieron los plumajes por la nariz. En esto, la carreta quiso entrar en el patio, pero los guardias lo impidieron. «¿Y tu esposa?», preguntó el rey al menor de sus hijos, que andaba para adentro y para afuera haciendo pinino. «¿Allí viene, entre esta carreta?», contestó chileado. «¿Entre esa carreta? Pero hijo, vos estás loco». Y el gentío que estaba a la entrada del palacio se puso a silbar y a burlarse, al ver la carreta con su manteado detrás de aquellas carrozas que brillaban como espejos. El rey gritó que dejaran pasar la carreta. Y la carreta fue entrando. Cararán, cararán. Se detuvo frente a la puerta. Al príncipe un sodor se le iba y otro se le venía. Deseaba que la tierra se lo tragara. Tuvo que sentarse en una grada porque no se podía sostener. Ya le parecía oír los chiflidos de la gente donde vieran salir de la carreta una mica. Pero fue saliendo una princesa tan bella que se paraba el sol a verla, vestida de oro y brillantes con una estrella en la frente, riendo y enseñando unos dientes que parecían pedacitos de cuajada. Lo primero que hizo fue buscar al menor de los príncipes. Le cogió una mano con mucha gracia y le dijo, Esposo mío, presénteme a su padre. Cuando se los hubo presentado, los reyes se sintieron encantados porque hacía unas reverencias y decía unas cosas con tal gracia como jamás se había visto. El rey en persona la llevó del bracete al comedor y la sentó a su derecha. Durante la comida, sus concuñadas, que no le perdían ojo, vieron que la princesa se echaba entre el seno, con mucho disimulo, cucharadas de arroz, picadillo, pedacitos de pescado y empanadas. Por imitar, hicieron lo mismo. Después hubo un gran baile. Cuando empezaron a bailar, la princesa se sacudió el vestido y salieron rodando perlas, rubíes y flores de oro. Las otras creyeron que a ellas les iba a pasar lo mismo y sacudieron sus vestidos, pero lo que salió fueron granos de arroz, el picadillo, los pedazos de carne y las empanadas. Los reyes y sus maridos sintieron que se les asaba la cara de vergüenza. Luego el rey cogió a su hijo menor y a su esposa de la mano y los llevó a trono. Ustedes serán nuestros sucesores, les dijo. Pero ella, con mucha gracia, le contestó. Le damos gracias, pero yo soy la única hija del rey de Francia que está muy viejito y quiere que mi esposo se haga cargo de la corona. Al oír que era la hija del rey de Francia, el rey casi se va para atrás porque el rey de Francia era el más rico de todos los reyes. El rey de los reyes, como quien dice. La princesa habló algunas palabras al oído de su marido, quien dijo a su padre. Padre mío, ¿por qué no reparte su reino entre mis dos hermanos? Así estará mejor atendido. Al rey le pareció muy bien y allí mismo hizo la repartición. Los hermanos quedaron muy agradecidos. Luego, se despidieron y se fueron para Francia en una carroza de oro con ocho caballos blancos que tenían la cola y las crines como cataratas espumosas. Esta carroza llegó cuando la carreta que trajo a la princesa iba saliendo del patio del palacio y cuando estuvieron solos, la niña le contó que una bruja enemiga de su padre, porque éste no había querido casarse con ella, se vengó convirtiéndole a su hija en una mica, lo que volvería a ser como los cristianos cuando un príncipe quisiera casarse con esa mica. Y después, vivieron muy felices. Y yo fui, y todo lo vi, y todo lo curiosé, y nada saqué. Y tú ya sabes, toma siempre de estos contenidos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso. Sé feliz. Colaboradores. Las dos caras de la verdad, de Sara Martínez. Tal vez, durante estos últimos días, hemos vivido con un acierto fugaz esa lección vital que siempre debería rodear nuestro quehacer reflexivo. Esa estabilizadora sensación de encontrar todas las posibilidades ante hechos llenos de aristas. Esas dos caras de la verdad que nos acompañan cuando actuamos con el imprescindible pensamiento crítico y responsable. Se diría que con todas las opciones que tenemos para zambullernos en la inmensidad de las fuentes informativas, sería facilísimo permanecer en esa inquietud sobre la necesidad de saber. Sin embargo, reconozcamos el tremendo error de cálculo en este desenlace donde nos gana la partida diariamente la desinformación o, casi algo peor, la información de parte. Si no teníamos bastante con las acciones bélicas que reparten saldos a ambos lados, ahora reivindicamos con destreza el cara a cara para excluir siempre a alguna de las banderas de las banderías. Tal vez, como reflexionaba el investigador Box de la película de Michael Connelly, Las dos caras de la verdad, las certezas parecen quedarse enganchadas en alambres de púas para descubrir que siempre hay una parte que te libera y otra que te sepulta en la oscuridad. Y en esta dicotomía que enreda entre alambres la desesperanza por un mundo más solidario, justo, resiliente con el débil, apostamos por seguir en una espiral que nos deje cómodamente en frente de los problemas de los otros. Tanto es así que nos sirve ya casi todo para justificar el inmovilismo y seguir pudiendo soluciones y resoluciones que alberen algo más de luz en este túnel sangriento de muerte y destrucción. Somos capaces de poner etiquetas a las víctimas para seguir arrastrando contextos que solamente nos traerán más miseria humanitaria. Decía el ex canciller alemán Willy Brandt que permitir una injusticia significa abrir el camino a todas las que siguen. Y parece que llevamos demasiado tiempo mirando hacia otro lado permitiendo esa iniquidad que siempre nos dispara la violencia. La apuesta por pacificar los conflictos y la necesidad de sacar banderas que sepan a perdón y reparación ha quedado tan estirpada de la geopolítica internacional que parece toda una estrategia para seguir informando sectariamente y apelotonarnos en la parcialidad de turno. Por el momento nos queda la sentencia de seguir pasando ráfagas de las últimas imágenes para prometernos una larga crisis humanitaria que, como bien nos enseña la historia, nos afectará a todos con el vicio de la indiferencia. Y en las púas de los alambres quedará irremediablemente, el tremendo silencio de los inocentes. Muchísimas gracias Sara. La semana que viene, más. Audio libros en la voz silenciosa El audio libro sirve para facilitar el acceso a un texto a aquellos que no pueden leerlo. Es la definición de la RAE. Bienvenidos al canal. Déjame tu like, ve los anuncios y suscríbete. Y para estar al corriente de mis publicaciones, pulsa la campanita. Gracias por tus comentarios y tu apoyo. El conde de Montecristo de Alejandro Dumas, tomo sexto, capítulo cuarto, locusta. Valentín se quedó sola. Otros dos relojes más atrasados que el de Saint-Philippe d'Ogoul dieron aún las doce arrepetidos intervalos y aparte el lejano ruido de tal o cual carruaje, todo quedó de nuevo sumido en silencio. Toda la atención de Valentín se fijó en el reloj de su cuarto cuya aguja marcaba hasta los segundos. Empezó a contarlos y notó que eran dobles, doblemente más lentos que los latidos de su corazón. Y con todo, dudaba aún. La inocente no podía figurarse que nadie desease su muerte. ¿Por qué? ¿Con qué fin? ¿Qué mal había hecho que pudiese suscitarle un enemigo? No había que temer que se durmiese. Una sola idea. Una idea terrible la tenía despierta. Existía una persona en el mundo que había intentado asesinarla y lo intentaría aún. Si esta vez aquella persona, cansada de ver la ineficacia del veneno, recurría, como lo había insinuado Montecristo al hierro, sí habría llegado su último momento. Si no debía haber más a morrer. Ante aquella idea que la cubrió a la vez de una palidez lívida y de un sudor helado, le faltó poco para coger el cordón de la campanilla y pedir socorro. Pero le pareció que por entre la cerradura de la biblioteca veía el ojo del conde que velaba sobre su porvenir y que cuando pensaba en ello le causaba tal vergüenza que se preguntaba a sí misma si su gratitud llegaría a borrar el penoso efecto que producía la indiscreta amistad del conde. Veinte minutos, veinte eternidades pasaron de este modo y otros diez enseguida. Finalmente el reloj dio las doce y media. En aquel momento un ruido casi perceptible de la uña que rascaba la puerta de la biblioteca le dio a entender que el conde velaba y le recomendaba que velase. El efecto, por la parte opuesta, es decir, hacia el cuarto de Edward, le pareció que oía pisadas. Prestó oídos atento reteniendo su respiración. Levantóse el pestillo y se abrió la puerta. Valentín, que se había incorporado sobre el corazón, apenas tuvo tiempo para volverse a acostar y ocultar sus brazos. Temblando, agitada y con el corazón oprimido, esperó. Acercóse una persona a la cama y entreabrió las cortinas. Valentín hizo un esfuerzo y dejó oír el murmullo acompasado de la respiración que anuncia un sueño tranquilo. —¡Valentín! —dijo muy bajo una voz. La joven tembló hasta el fondo de su corazón, pero no respondió. —¡Valentín! —repitió la misma voz. El mismo silencio. Valentín había prometido no despertarse. Todo volvió a quedar inmóvil. Solamente Valentín oyó el ruido casi imperceptible de un licor que caía en el vaso que acababan de vaciar. Atrevióse entonces a entreabrir sus párpados, poniendo sobre ellos su brazo. Vio a una mujer con un peinador blanco que vaciaba en su vaso un licor preparado de antemano que tenía en un frasco. Durante aquel breve instante Valentín detuvo su respiración e hizo algún pequeño movimiento porque la mujer se detuvo inquieta y se puso de bruces sobre su lecho para ver si dormía. Era la esposa del procurador del rey. Valentín, al reconocer a su madrastra, tembló de tal modo que debió comunicar algún movimiento a su cama. La señora de Villefort desapareció enseguida a lo largo de la pared y allí, escondida en la colgadura de la cama, muda y atenta, espiaba el menor movimiento de Valentín. Esta se acordó de las terribles palabras de Montecristo. Parecióle que en una mano tenía el frasco y en la otra un largo y afilado cuchillo. Haciendo entonces un extraordinario esfuerzo, Valentín procuró cerrar los ojos, pero aquella operación tan sencilla, del más temeroso de nuestros sentidos, aquella operación tan común, era en aquel momento imposible. Tales eran los esfuerzos de la ávida curiosidad para rechazar aquellos párpados y observar lo que ocurría en realidad. Sin embargo, asegurada por el ruido acompasado de la respiración de Valentín de que ésta dormía, la señora de Villefort extendió de nuevo el brazo y, medio oculta por las cortinas, acabó de vaciar el contenido del frasco en el vaso de la enferma. Retiróse enseguida sin que el menor ruido advirtiese a ésta de que se había marchado. Vio desaparecer el brazo, nada más, aquel brazo fresco y torneado de una mujer de 25 años, joven y bella, y que derramaba la muerte. Es imposible describir lo que Valentín sufrió durante el minuto y medio que permaneció en su cuarto la señora de Villefort. El ruido de la uña que rascaba a la puerta sacó a la joven de aquel estado de abatimiento. Levantó con trabajo la cabeza, la puerta, siempre silenciosa, se abrió de nuevo y apareció por segunda vez el conde de Montecristo. —¿Y bien? —preguntó el conde—, ¿todavía dudáis? —¡Oh, Dios mío! —murmuró la joven. —¿La habéis visto? —¡Destichada! —¿La habéis conocido? —Valentín lanzó un gemido. —Sí —dijo—, pero no puedo creerlo. —Entonces, ¿preferís morir y hacer que muera también Maximiliano? —¡Dios mío! —dios mío—, repitió la joven fuera de sí. —¿Pero no podía yo salir de casa, salvarme? —Valentín, la mano que os persigue os alcanzará en todas partes. A fuerza de oro seducirán a vuestros criados y la muerte se os aparecerá disfrazada bajo todos aspectos. —En el agua que bebieres, en la fuente y en la fruta que cogieres del árbol. —Sin embargo, no me habéis dicho que la precaución de mi abuelo me preservó del veneno contra un veneno y no empleado en fuerte dosis. —¿Cambiarán de veneno o aumentarán las dosis? Tomó el vaso y lo acercó a sus labios. —Mirad —dijo—, ya lo han hecho, ya no es la brucina, es con un simple narcótico con lo que os envenena. Reconozco el sabor del alcohol en que lo han disuelto. Si hubieseis bebido lo que la señora de Villefort ha echado en vuestro vaso, Valentín, estabais perdida. —Pero Dios mío —dijo la joven—, ¿por qué me persigue así? —¿Cómo? ¿Sois tan ingenua, tan dulce, tan buena? ¿Creéis tan poco en el mal que no lo habéis comprendido, Valentín? —No —dijo la joven—, jamás he hecho mal a nadie. Pero soy rica, Valentín. Tenéis doscientos mil libras de renta y se las quitáis al hijo de esa mujer. —¿Y cómo es eso? —Mi fortuna no es la suya, proviene de mis abuelos maternos. —Sin duda. —¿Y ahí por qué el señor y la señora de Saint-Méhane han muerto? —¿Para que los cederáis vosotros? —He ahí por qué el día que el señor de Noactíos constituyó su heredera fue condenado a muerte. Ved por qué vos debéis morir, Valentín, para que vuestro padre herede de vos, y vuestro hermano, siendo hijo único, herede a vuestro padre. —Edward, pobre niño. —¿Y por él se cometen tantos crímenes? —Ah, veo que comprendéis al fin. —Ay, Dios mío. —Con tal que todo esto no caiga sobre él, sois un ángel, Valentín. —¿Pero han renunciado a matar a mi abuelo? —¿Han pensado que muerta vos, si no invalida en el testamento, la fortuna era de vuestro hermano? —¿Y han reflexionado que el crimen al fin era inútil y doblemente peligroso al cometerlo? —¿Y de la cabeza de una mujer ha salido semejante combinación? —¡Dios mío, Dios mío! —¿Os acordáis de Perusa, de la fonda de repostas, del hombre con capa oscura a quien vuestra madrastra preguntaba sobre el agua aftofana? —Pues desde entonces me daba este infernal proyecto. —¡Oh, Señor! —dijo la joven. —Veo bien que si es así estoy condenada a morir. —No, Valentín, no. —¿Por qué he previsto todos los complots? —¿Por qué nuestra enemiga está vencida, puesto que se la conoce? —No, Valentín. —Viviréis para amar y ser amada. —Viviréis para ser feliz y para hacer feliz a un noble corazón. —Pero para vivir, Valentín, es preciso que tengáis en mí ilimitada confianza. —¡Mandad, Señor! ¿Qué debo hacer? —Es necesario que toméis ciegamente lo que yo os dé. —¡Oh, Dios es testigo! —dijo Valentín, de que si estuviese sola preferiría dejarme morir. —No os confiaréis a nadie, ni aún a vuestro padre. —No, y sin embargo, vuestro padre, hombre acostumbrado a las acusaciones criminales, debe sospechar que todas estas muertes no son naturales. —Él era el que debía velar sobre vos y encontrarse en el sitio que yo estoy ocupando. —Él debía haber vaciado ya ese vaso y levantarse contra el asesino. —Espectro contra espectro —añadió muy bajo. —Señor —dijo Valentín—, haré cuanto sea preciso para vivir porque hay dos seres en el mundo que me aman más que la vida y morirían si yo muriese, mi abuelo y Maximiliano. —Pelaré sobre ellos como sobre vos. —Pues bien, Señor, disponed de mí —dijo Valentín. Y añadió muy bajo. —Dios mío, ¿qué va a sucederme? —Suceda lo que suceda, Valentín, no tengáis miedo. Si sufrís, si perdéis la vida, el oído, el tacto, no temáis. Si os despertáis sin saber dónde estáis, no tengáis miedo, aunque os halléis en un sepulcro o encerrado en una caja mortuoria. Recordad enseguida y decid, en este instante un amigo, un padre, un hombre que quiere mi felicidad y la de Maximiliano, vela sobre mí. —Desdichada, ¿a qué terrible extremo es preciso llegar? —Valentín, ¿preferís denunciar a vuestra madrastra? —Preferiría morir cien veces. —¡Oh, sí, morir! —No, no moriréis. Y sea lo que quiera lo que os suceda, no os quejaréis. —Esperaréis. —¿Me lo prometéis, Valentín? —Pensaré en Maximiliano. Sois mi hija querida, Valentín. Solamente yo puedo salvaros y os salvaré. En el colmo del terror, Valentín juntó las manos porque conoció que había llegado el momento de pedir a Dios valor. Incorporóse para orar, pronunciando palabras inconexas y olvidándose de que sus largas espaldas no tenían más velo que sus largos cabellos y que se veía latir su corazón bajo el delicado encaje de su bata de noche. El conde apoyó ligeramente su mano en el brazo de la joven, estiró hasta taparle el cuello la colcha de terciopelo y con una sonrisa paternal le dijo —Hija mía, creed en mis promesas y en mi afecto, como creéis en Dios, en su bondad y en el amor de Maximiliano. Valentín fijó en él una mirada de gratitud y se prestó a todo, dócil como una niña. El conde sacó del bolsillo del chaleco una cajita de esmerata, levantó la tapa de oro y puso en la mano de Valentín una pastilla del tamaño de un garbanzo. La joven la tomó con la otra mano y miró atentamente al conde. Había en la fisonomía de aquel intrépido protector un reflejo de la majestad y el poder divino. Era evidente que Valentín le estaba interrogando con su mirada. —Sí —dijo él. Valentín llevó la pastilla a sus labios y la tragó. —Y ahora, hasta que nos veamos, hija mía, voy a descansar porque ya os he salvado. —Id —dijo Valentín—, ocurra lo que ocurra, os prometo no tener miedo. Montecristo tuvo sus ojos fijos en la joven que se dormía poco a poco, vencida por el poder del narcótico que el conde acababa de darle. Tomó entonces el vaso, vació las tres cuartas partes en la chimenea para que creiesen que la enferma había bebido lo que faltaba, volvió a ponerlo sobre la mesa de noche y se dirigió a la puerta de la biblioteca, no sin antes dar una mirada a Valentín, que se dormía con la confianza y el cantor de un ángel acostado a los pies del Señor. El baúl sin fondo de la voz silenciosa Un mundo sin cultura es un mundo improductivo, por eso cada día traigo una palabra nueva para aprenderla o recordarla. Definición de comerciante, de la web definición.de Es en el latín donde podemos encontrar claramente el origen etimológico de la palabra comerciante. En concreto, esta emana del sustantivo latino commercium, compuesto a su vez por dos partes diferenciadas, el prefijo con, que es equivalente a conjunto, y el vocablo merge, que puede traducirse como mercancía. Comerciante es la persona que comercia, es decir, que se dedica a negociar comprando y vendiendo mercaderías. El término se utiliza para nombrar a quien es propietario de un comercio o a quien se desempeña laboralmente en un comercio. Por ejemplo, mi padre es comerciante, tiene un local de insumos informáticos en el centro. O otro ejemplo, los comerciantes del barrio exigen mayor seguridad ante la ola de robos. Y uno más, alguna vez fui un exitoso comerciante, aunque la crisis económica de los 90 me obligó a cerrar el negocio. Actividad del comerciante Es interesante resaltar, además de todo lo expuesto, que los comerciantes desarrollan una de las actividades más antiguas del mundo. Y es que ya en el neolítico existían todo tipo de transacciones que en ese momento giraban en torno a la agricultura. Luego, con el paso del tiempo, se fueron ampliando y desarrollando con actividades tales como el trueque o con elementos tales como la aparición del dinero. Cabe destacar que la realización de un acto de comercio no implica que una persona sea comerciante, ya que quien compra en una tienda también está formando parte de este tipo de acciones. Sin embargo, en ese caso, se trata de un sujeto accidental de comercio. El comerciante, en cambio, es quien realiza actos de comercio de forma habitual. El derecho mercantil En el derecho mercantil, los comerciantes o sujetos mercantiles son las personas que son objeto de regulación. En otras palabras, un comerciante es una persona a quien son aplicables las leyes mercantiles. Esas normativas, entre otros muchos aspectos, dejan claramente patente que el comerciante como tal tiene una serie de obligaciones muy importantes para que su actividad se encuentre bajo los parámetros necesarios de legalidad. En concreto, determinan que tienen que cumplir con estas actuaciones. Es imprescindible que lleve a rajatabla y de manera exhaustiva una contabilidad de su negocio. Para poder desarrollar su actividad comercial es vital que se encuentre inscrito en el correspondiente registro mercantil. Por supuesto, debe conservar toda la documentación relativa tanto a su local como al ejercicio de su actividad. Otra de las obligaciones más importantes que también se les exige a los comerciantes es que paguen los correspondientes impuestos en base a su ejercicio. Todo ello sin olvidar tampoco que debe estar sujetos a todas aquellas acciones que le sean solicitadas por parte de las entidades del Estado y que se dediquen al control de la actividad comercial. Comerciante como calificación despectiva. En algunos países y de acuerdo al contexto el término puede utilizarse de forma despectiva o crítica. En estos casos comerciante es alguien que miente o engaña con la intención de concretar una transacción comercial estafando a otra persona. Ejemplo Este médico es un comerciante cada vez que voy al consultorio me quiere vender algún tratamiento nuevo. Otro ejemplo Miguel es un comerciante siempre está tratando de obtener alguna ventaja a su favor. Y una última Yo soy un profesional que comercia no un comerciante. Y mañana más palabras de esta fantástica web que es definición.t ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí. Lecturas breves En esta sección de La Voz Silenciosa escucharás audiolibros de capítulos cortos y de lectura ligera. El diario de Anna Frank 30 Jueves 29 de octubre de 1942 Querida Kitty Estoy muy preocupada Papá se ha puesto malo Tiene mucha fiebre y le han salido granos Parece que tuviera viruela Y ni siquiera podemos llamar a un médico Mamá le hace sudar Quizá con eso le baje la fiebre Esta mañana bien nos contó que han desmueblado la casa de los Van Dan en la Zwitter Amsteland Todavía no se lo hemos dicho a la señora porque últimamente anda bastante nerviosa y no tenemos ganas de que nos suelte otra jereñada sobre su hermosa vajilla de porcelana y las sillas tan elegantes que debió abandonar en su casa También nosotros hemos tenido que abandonar casi todas nuestras cosas bonitas ¿De qué nos sirve ahora lamentarnos? Papá quiere que empiece a leer libros de Hebel y de otros escritores alemanes famosos Leer alemán ya no me resulta tan difícil solo que por lo general leo bisbiseando en vez de leer para mis adentros Pero ya se me pasará Papá ha sacado los dramas de Goethe y de Schiller de la biblioteca grande y quiere leerme unos párrafos como todas las noches Ya hemos empezado con Don Carlos Siguiendo el buen ejemplo de papá mamá me ha dado su libro de oraciones Para no contrariarla he leído algunos rezos en alemán Me parecen bonitos pero no me dicen nada ¿Por qué me obliga a ser tan beata y religiosa? Mañana encenderemos la estufa por primera vez Seguro que se nos llenará la casa de humo porque hace mucho que nos han desoyinado la chimenea Esperemos que tire Tuana Es viernes 20 de octubre de 2023 y este es el programa 5354 de la voz silenciosa en su decimosexto año de emisión Te invito a visitar mi página web lavoxsilenciosa.net y mis dos canales de YouTube La Voz Silenciosa TV y Audiolibros La Voz Silenciosa Los audiolibros creados por mí que no encuentres en YouTube están en Patreon Hazte mecenas y aprovecha la oferta de lanzamiento Recibirás además regalos muy interesantes No se te ocurra perdértelos Pero ahora continuemos con el programa Mis conversaciones matutinas con el tío del espejo Enciendo la luz del cuarto de baño y ahí está como cada día el tío del espejo Buenos días José Buenos días tío Hoy me he quedado estupefacto ¿Qué te ha ocurrido? Que ya los profesionales no tienen el norte bien establecido Que el todo vale y nada rectifico Explícate Mira Además de que ya sabes que tengo una manía terrible a los comentaristas deportivos que dicen continuamente que ha llegado muy bien de cabeza al remate porque tiene mucha envergadura Lo que demuestra su imbecilidad mental alto ancho bajo envergadura distancia medida de extremo a extremo de los brazos con ellos abiertos Y lo otro que ha sido Un comentarista de Salsa Rosa de Radio ha dicho textualmente Si es un picha brava ¡Vamos! Eso digo yo vamos al balcón que me dé el aire que me siento inconexo con el mundo a actuar algunas veces ¡Vamos! Relatos de terror y misterio en la medianoche Historias para no dormir o para tener pesadillas son Relatos a media voz y a media luz Bienvenidos al canal déjame tu like ve los anuncios y suscríbete y para estar al corriente de mis publicaciones pulsa la campanita gracias por tus comentarios y tu apoyo abajo tienes un enlace de Paypal puedes hacer aportaciones directas a este canal pero ahora apaga la luz cierra los ojos y escucha solo mi voz eso es así escucha solo mi voz ¿me acompañas? Shhh Las tumbas de Saint-Denis Les tombes de Saint-Denis Alejandro Dumas 1802-1870 Las tumbas de Saint-Denis Les tombes de Saint-Denis es un relato fantástico del escritor francés Alejandro Dumas 1802-1870 publicado en la antología de 1949 Los mil y un fantasmas Les mille et un fantôme Las tumbas de Saint-Denis es uno de los grandes relatos de Alejandro Dumas está lejos de ser una simple historia de cementerios y aparecidos pero posee en cambio esa exquisita fascinación por lo macabro lo grotesco que caracteriza a los cuentos más perturbadores de este notable autor y cuyo eje en este caso gira en torno a la exhumación de cadáveres en la vieja abadía de Saint-Denis En 1973 había sido nombrado director del museo de monumentos franceses y como tal estuve presente en la exhumación de los cadáveres de la abadía de Saint-Denis cuyo nombre había sido cambiado por los patriotas ilustrados por el de Franciade 40 años después puedo contarles las cosas extrañas que acompañaron a aquella profanación El odio que habían logrado inspirarle al pueblo en contra del rey Luis XVI y que la guillotina del día 21 de enero no había podido saciar había retrocedido hasta los reyes de su dinastía quisieron perseguir a la monarquía hasta en su origen a los monarcas hasta en su tumba lanzar al viento las cerizas de 60 reyes además es posible también que tuvieran curiosidad por comprobar si los grandes tesoros que decían estaban encerrados en algunas de aquellas tumbas se habían conservado tan intactos como pretendían El pueblo se abalanzó pues sobre Saint-Denis del 6 al 8 de agosto destruyó 51 tumbas la historia de 12 siglos Entonces el gobierno resolvió regularizar aquel desorden excavar por su cuenta las tumbas y heredar de la monarquía a la que acababa de golpear en la persona de Luis XVI su último representante pues se trataba de aniquilar hasta el nombre hasta el recuerdo hasta los huesos de los reyes se trataba de borrar de la historia 14 siglos de monarquía pobres locos los que no comprenden que los hombres pueden a veces cambiar el futuro pero jamás el pasado habían preparado en el cementerio una gran fosa común según el modelo de las de los pobres en aquella fosa y sobre un lecho de cal debían ser arrojados como a un basurero los huesos de los que habían hecho de francia la primera de las naciones desde el dagoberto hasta luis 15 así se daría satisfacción al pueblo pero sobre todo se daría placer a los legisladores a los abogados a los periodistas envidiosos aves de rapiña de las revoluciones cuyo ojo queda herido por cualquier esplendor como el ojo de sus hermanas las aves nocturnas es herido por cualquier tipo de luz el orgullo de los que no pueden edificar es destruir fui nombrado inspector de las excavaciones era para mí una posibilidad de salvar gran cantidad de cosas valiosas y acepté el sábado 21 de octubre mientras se instruía el proceso de la reina mandé a abrir la cripta de los borbones al lado de las capillas subterráneas y empecé por sacar el ataúd de Enrique IV asesinado el 14 de mayo de 1610 a la edad de 57 años su estatua del Pont Neuf obra maestra de Jean de Bologne y de su discípulo había sido fundida para hacer monedas de perra gorda el cuerpo de Enrique IV estaba maravillosamente conservado las facciones perfectamente reconocibles eran sin duda las que el amor del pueblo y el pincel de Rubens han consagrado cuando lo vieron salir de la tumba y mostrarse a la luz en su sudario bien conservado como él la emoción fue grande y poco faltó para que el grito de viva Enrique IV tan popular en Francia no brotara instintivamente bajo las bóvedas de la iglesia cuando había aquellas muestras de respeto yo diría incluso de amor mandé colocar el cuerpo de pie apoyado sobre una de las columnas del coro y así cada cual pudo acercarse a contemplarlo estaba vestido como en vida con su jubón de terciopelo negro sobre el que destacaban la gola y las puñetas blancas calzas de terciopelo semejante al del jubón medias de seda del mismo color y zapatos de terciopelo sus hermosos cabellos canosos seguían formando una oreora alrededor de la cabeza su bella barba blanca le caía sobre el pecho entonces comenzó una inmensa procesión como la que se organiza para honrar las reliquias de un santo unas mujeres unas mujeres venían a tocar las manos del buen rey otras besaban la orla de su capa otras obligaban a sus hijos a ponerse de rodillas susurrando en voz baja ah si él viviera el pueblo no sería tan desgraciado y habrían podido añadir ni tan feroz pues lo que origina la ferocidad del pueblo es la infelicidad la procesión se prolongó durante las jornadas del sábado 12 de octubre del domingo 13 y del lunes 14 el lunes las excavaciones se reanudaron después del almuerzo de los obreros es decir hacia las 3 de la tarde el primer cadáver que salió a la luz después del de Enrique IV fue el de su hijo Luis XIII estaba bien conservado y aunque las facciones estaban hundidas se le podía reconocer aún por el bigote luego salió el de Luis XIV reconocible por los rasgos que le han hecho de su cara la máscara típica de los borrones solo que estaba negro como la tinta luego salieron sucesivamente los de María de Médicis segunda esposa de Enrique IV de Ana de Austria esposa de Luis XIII de María Teresa infanta de España y esposa de Luis XIV y del Gran Delfín todos aquellos cuerpos estaban putrefactos solo el del Gran Delfín estaba en putrefacción líquida el martes 15 de octubre las exhumaciones continuaron el cadáver de Enrique IV seguía estando allí de pie sobre la columna asistiendo impasible a aquel amplio sacrilegio que se cometía a la vez con sus precedores y con su descendencia el miércoles 16 justo en el momento en que se le cortaba la cabeza a la reina María Antonieta en la plaza de la revolución es decir a las 11 de la mañana se sacaba de la cripta de los borbones el ataúd del rey Luis XV estaba según la antigua costumbre del ceremonial de Francia situado a la entrada de la cripta esperando a su sucesor que no iría a reunirse con él lo cogieron lo trasladaron y solo lo abrieron en el cementerio al borde de la fosa cuando se sacó el cuerpo del ataúd de plomo bien envuelto en paños y vendas parecía entero y bien conservado pero una vez que se le retiró lo que le envolvía no ofrecía sino la imagen de la más repugnante putrefacción y se desprendía de él un hedor tan infecto que todos huyeron y hubo que quemar varias libras de pólvora para purificar el ambiente arrojaron de inmediato a la fosa lo que quedaba del héroe de Pargou Serves del amante de Madame de Chateauroux de Madame de Pompadour y de Madame du Barry y caídas sobre un lecho de cal viva se recubrieron además con más cal aquellas inmundas reliquias me había quedado el último para quemar la pólvora y arrojar la cal cuando oí un gran ruido en la iglesia entre rápidamente y vía un obrero que se debatía en medio de un grupo de compañeros mientras las mujeres le enseñaban el puño y lo amenazaban el miserable había abandonado su penoso trabajo para ir a contemplar un espectáculo más triste aún la ejecución de María Antonieta y luego embriagado por los ritos que había lanzado y había oído lanzar por el espectáculo de la sangre que había visto derramar había vuelto a Sendení y acercándose a Enrique IV apoyado sobre su pilar y rodeado aún de curiosos yo diría incluso de devotos le espetó ¿con qué derecho sigues ahí de pie cuando se corta la cabeza de los reyes en la plaza de la revolución? y simultáneamente agarrando la barba con la mano izquierda que había arrancado con la derecha daba una bofetada al cadáver real el cadáver había caído al suelo produciendo un ruido seco semejante al de un saco de huesos que se hubiera dejado caer de inmediato un grito resonó por todas partes a cualquier otro rey se podría haber arriesgado a hacerle un ultraje semejante pero un ultraje a Enrique IV el rey del pueblo era casi un ultraje al pueblo mismo el obrero sacrílego corría pues el mayor peligro cuando acudía a su ayuda tan pronto como vio que podía encontrar apoyo en mí se puso bajo mi protección pero mientras lo protegía quise dejarlo bajo el peso del acto infame que había cometido muchachos dije a los obreros dejad a este miserable aquel a quien ha insultado se encuentra en buena posición allá arriba como para obtener de Dios su castigo luego tomando la barba que le había arrancado al cadáver y que aún tenía en la mano izquierda lo expulsé de la iglesia anunciándole que ya no formaba parte de los obreros a mis órdenes los abucheos y amenazas de sus compañeros lo acompañaron hasta la calle temiendo que se produjeran nuevos ultrajes Enrique IV ordené que fuera transportado a la fosa común pero hasta llegar allí el cadáver fue acompañado de muestras de respeto en lugar de ser alojado como los demás al osario real fue bajado depositado suavemente y acostado en una de las esquinas luego una capa de tierra en lugar de la capa de cal fue piadosamente extendida sobre él una vez terminada la jornada los obreros se retiraron y solo quedó el guarda era un buen hombre que yo había colocado allí por miedo a que por la noche entraran en la iglesia bien para realizar nuevas mutilaciones bien para operar nuevos robos aquel guarda dormía de día y vigilaba de 7 de la tarde a 7 de la mañana pasaba la noche de pie paseándose para calentarse o sentado junto a una hoguera encendida junto a uno de los pilares más próximos a la puerta en la basícola en la basícola todo presentaba la imagen de la muerte y la devastación convertía esa imagen de la muerte en algo más terrible aún las tumbas estaban abiertas y las lápidas apoyadas sobre los muros las estatuas rotas cubrían las losas de la iglesia aquí y allá ataúdes forzados habían devuelto los muertos de los que querían no tener que dar cuenta sino al día del juicio final todo abocaba al espíritu humano si era elevado a la meditación y si era débil al terror afortunadamente el guardán no era un espíritu sino una materia organizada contemplaba todos aquellos restos como si hubiera contemplado un bosque talado o un campo segado y sólo se preocupaba de contar las horas de la noche en la monótona voz del reloj único objeto vivo aún en la basílica desolada cuando dieron las doce y la última campanada resonaba aún en las oscuras profundidades de la iglesia oyó grandes gritos provenientes del lado del cementerio aquellos gritos eran llamadas quejas prolongadas dolorosos lamentos tras el primer momento de sorpresa se armó con un piocha y se dirigió hacia la puerta que comunicaba la iglesia y el cementerio y una vez abierta aquella puerta reconociendo claramente que los gritos procedían de la fosa de los reyes no se atrevió a ir más allá volvió a cerrar la puerta y corrió a despertarme al hotel en el que me alojaba me negué en un primer momento a creer en la existencia de aquellos gritos saliendo de la fosa real pero como me alojaba justamente en frente de la iglesia el guarda abrió mi ventana y en medio del silencio turbado solo por el ruido sordo de la brisa invernal me pareció oír efectivamente largos lamentos que me parecieron que no eran solo el lamento del viento me levanté y acompañé al guarda hasta la iglesia cuando llegamos allá y una vez que cerramos la cancela detrás de nosotros oí más claramente las quejas de las que me había hablado era tanto más fácil distinguir de dónde provenían los lamentos cuanto que la puerta del cementerio más cerrada por el guarda se había vuelto a abrir cuando él se marchó era pues efectivamente del cementerio de donde venían los lamentos encendimos dos antorchas y nos dirigimos hacia la puerta pero por tres veces al acercarnos a la puerta la corriente de aire que se establecía entre el exterior y el interior las apagó comprendí que era algo similar a los estrechos difíciles de franquear y que una vez que estuviéramos en el cementerio la dificultad disminuiría mandé a encender un farol además de las antorchas las antorchas se apagaron pero el farol aguantó franqueamos el estrecho y una vez en el cementerio volvimos a encender las antorchas que el viento respetó no obstante a medida que nos acercábamos los lamentos habían ido apagándose y en el momento en que llegamos al borde de la fosa habían desaparecido prácticamente pasamos las antorchas por encima de la ancha abertura y en medio de los esqueletos sobre la capa de cal y tierra agujereada por ellos vimos algo informe que se debatía aquel algo se parecía a un hombre ¿qué le pasa y qué desea? pregunté aquella especie de sombra ¡ay! murmuró soy el miserable obrero que abofeteó a Enrique IV pero ¿cómo es que te encuentras ahí? pregunté sáqueme primero de aquí señor Renoir porque me estoy muriendo luego lo sabrá todo desde el momento en que el guarda de los muertos estuvo convencido de que tenía que vérselas con un vivo el terror que antes se había apoderado de él desapareció había levantado una escalera que se encontraba sobre la hierba del cementerio y manteniendo de pie la escalera esperaba mis órdenes le ordené que introdujera la escalera en la fosa e invité al obrero a subir se arrastró efectivamente hasta el pie de la escalera pero una vez llegado allí cuando quiso ponerse de pie y subir los perdaños se dio cuenta de que tenía una pierna y un brazo rotos le lanzamos una soga con un nudo corredizo la pasó por debajo de los brazos yo sujeté al otro extremo la soga entre mis manos el guarda bajó unos cuantos escalones y gracias a aquella doble ayuda conseguimos sacar a aquel vivo de la compañía de los muertos apenas estuvo fuera de la fosa se desmayó lo transportamos junto al fuego lo acostamos sobre un leño de paja luego envía al guarda a buscar un médico el guarda volvió con un médico antes de que el herido hubiera recuperado el conocimiento y solo abrió los ojos durante la cura cuando ésta estuvo concluida le di las gracias al médico y como quería saber por qué extraña circunstancia se encontraba el profanador dentro de la fosa real despedí también al guarda este no pedía nada mejor que ir a acostarse después de las emociones de una noche semejante y me quedé a solas con el obrero me senté sobre una piedra cerca de la paja en la que estaba acostado y frente a la hoguera cuyas llamas temblorosas iluminaban la parte de la iglesia en la que nos encontrábamos dejando todas las profundidades en una oscuridad tanto más densa cuanto que la parte en la que estábamos estaba muy iluminada interrallar herido y esto es lo que me contó su despido lo ha inquietado poco tenía dinero en el bolsillo y hasta entonces había visto que con dinero no falta de nada por lo que había ido a sentarse en una taberna en la taberna había empezado a atacar una botella pero al tercer paso había visto entrar al dueño acabamos pronto había preguntado este y eso por qué había contestado el obrero porque he oído decir que eres tú el que había ofeteado a Enrique IV pues sí soy yo dijo insolente del obrero ¿qué pasa? pasa que yo no quiero darle de beber a un mal tipo como tú que atraerá la mala suerte sobre mi casa tu casa tu casa es la casa de todo el mundo y desde el momento en que uno paga está en su casa sí pero tú no pagarás y eso por qué porque yo no quiero tu dinero por lo tanto como no pagarás no estarás en tu casa sino en la mía y como estarás en mi casa yo tendré derecho a ponerte en la calle sí si eres el más fuerte si no soy el más fuerte llamaré a mis muchachos ah bien llámalos para que veamos el tampernero había llamado tres chicos avisados por anticipado habían entrado a oír su llamada cada uno con un bastón en la mano y aunque tuvieron ganas de resistir el obrero se había visto obligado a marcharse sin decir palabra entonces había salido había errado un rato por la ciudad y a la hora de la cena había entrado en el cigón en el que los obreros se acostumbraban a comer acababa de tomarse la sopa cuando los obreros que habían terminado la jornada de trabajo entraron al verlo se detuvieron en el umbral y llamando al fogonero le dijeron que si aquel hombre seguía comiendo su establecimiento ellos dejarían de venir desde el primero hasta el último el fogonero preguntó qué había hecho aquel hombre para ser víctima de la reprobación general le dijeron que era el hombre que había bofeteado a Enrique IV entonces sal de aquí dijo el fogonero dirigiéndose a él y que lo que te acabas de comer te sirva de veneno había menos posibilidades de resistir en el fogon que en la taberna el obrero maldito se levantó amenazando a sus compañeros que se apartaban para dejarlo pasar no por las amenazas que había proferido sino por la prafonación que había cometido salió con rabia en el corazón erró una parte de la noche por las calles de Sendenir jurando y blasfemando luego hacia las 10 de la noche se dirigió hacia su pensión en contra de la costumbre de la casa las puertas estaban cerradas llamó a la puerta el hospedero se asomó a una ventana como la noche era oscura no pudo reconocer al que llamaba ¿quién es? preguntó el obrero dijo su nombre ah dijo el hospedero tú eres el que ha bofeteado Enrique IV espera ¿qué? ¿qué hay que esperar? dijo impaciente al instante un paquete cayó a sus pies ¿qué es esto? preguntó el obrero todo lo tuyo que hay aquí ¿cómo? ¿todo lo mío que hay aquí? sí puedes ir a dormir a donde quieres no tengo ganas de que se me caiga la casa encima el obrero furioso tomó una doquina y lo lanzó contra la puerta espera dijo el hospedero voy a despertar a tus compañeros y vamos a ver el obrero comprendió que no podía esperar nada bueno se marchó y como encontró una puerta abierta a unos 100 pasos de allí entró y se acostó en un hangar en el hangar había paja se acostó sobre la paja y se quedó dormido a las 12 menos cuarto le pareció que alguien le tocaba en un hombro se despertó y vio ante él una forma blanca que tenía el aspecto de una mujer y que le hacía señas para que la siguiera que yo que era una de esas desgraciadas que tienen siempre una cama y placer que ofrecer a quien puede pagar ambas cosas y como tenía dinero como prefería pasar la noche a cubierto y acostado en una cama antes que pasarla en un hangar acostado sobre paja se levantó y siguió a la mujer la mujer bordeó primero las casas del lateral izquierdo de la calle mayor luego cruzó la calle y se introdujo en una calleja a la derecha haciéndole constantemente señas al obrero para que la siguiera este acostumbrado a aquel trajín nocturno conociendo por experiencia las callejas en las que normalmente viven las mujeres del tipo de la que seguía no puso ninguna dificultad y se introdujo en la calleja la calleja desembocaba en el campo pensó que aquella mujer vivía en alguna casa aislada y la seguía al cabo de cien pasos pasaron por un portillo pero de repente al levantar la vista vio ante él la antigua abadía de Sendení con su gigantesco campanario y las ventanas ligeramente tintadas por la hoguera interior junto a la cual velaba el guarda buscó a la mujer pero ésta había desaparecido se encontraba en el cementerio quiso volver a salir por el portillo pero en el portillo sombrío amenazador con un brazo tendido hacia él le pareció ver el fantasma de Enrique IV el fantasma dio un paso hacia adelante el obrero un paso hacia atrás al cuarto o quinto paso la tierra le faltó bajo los pies y cayó de espaldas en la fosa entonces creyó ver erguirse a su alrededor todos aquellos reyes predecesores y descendientes de Enrique IV creyó que levantaban sobre él unos cetros otros sus manos de justicia deseando de desgracia al sacrílego entonces le pareció que al contacto con aquellas manos de justicia y aquellos cetros pesados como el plomo y ardientes como el fuego sus miembros se rompían uno tras otro fue en aquel momento cuando sonaron las doce y cuando el guarda oyó sus lamentos dice cuanto pude por tranquilizar a aquel desgraciado pero había perdido la razón y después de un delirio de tres días murió pidiendo clemencia perdón dijo doctor pero no comprendo muy bien la consecuencia de su relato el accidente de su obrero prueba que con la cabeza tan preocupada por lo que le había ocurrido durante la jornada bien en estado de vigilia bien en estado de sonambulismo se había puesto a errar por la noche caminando había entrado en el cementerio y mirando hacia arriba en lugar de hacia sus pies había caído en la fosa donde naturalmente al caer se había roto un brazo y una pierna pero usted ha hablado de una predicción que se ha cumplido y yo no veo en esto ni la más mínima predicción espere doctor dijo el caballero la historia que acabo de contar y que usted tiene razón no es sino un hecho conduce directamente a la predicción de la que voy a hablarle y que es un misterio esta es la predicción hacia el 20 de enero de 1794 después de la demolición del panteón de francisco primero se abrió el sepulcro de la condesa de flandes hija de felipe el largo aquellas dos tumbas eran las últimas que quedaban por excavar todos los esqueletos estaban en el osario una última sepultura permanecía sin identificar la del cardenal de mez que según decían había sido enterrado en centení todas las criptas habían sido cerradas más o menos la de los baluá la de los carlos solo faltaba la cripta de los borbones que debíamos cerrar al día siguiente el guarda pasaba su última noche en la iglesia y como ya no había nada que guardar en ella se le dio permiso para que durmiera quien aprovechó el permiso a medianoche despertaron el sonido del órgano y unos cantos religiosos se despertó se frotó los ojos y movió la cabeza hacia el coro es decir hacia el lugar de donde provenían los cantos entonces vio con sorpresa que la sillería del coro estaba ocupada por los religiosos de Sendení vio un anzobispo que oficiaba en el altar vio la capilla ardiente encendida y bajo la capilla ardiente encendida el gran paño mortuorio dorado que normalmente solo cubre el cuerpo de los reyes en el momento en el que se despertaba la misa había concluido y empezaba el ceremonial del entierro el cetro la corona y la mano de justicia colocados sobre cojines de terciopero rojo eran entregados a los heraldos que los presentaban a tres príncipes que los cogían inmediatamente se adelantaron más deslizándose que andando y sin que el ruido de sus pasos despertara el menor eco en la sala los nobles de la cámara que cogieron el cuerpo y lo trasladaron a la cripta de los borrones la única que permanecía abierta pues las otras habían sido cerradas de nuevo entonces el rey de armas descendió y cuando estuvo abajo gritó a los demás heraldos que bajaran y cumplieran con su misión los heraldos eran cinco desde el fondo de la cripta el rey de armas llamó al primer heraldo que descendió llevando las espuelas luego el segundo que descendió llevando los guanteletes luego al tercero que descendió llevando el escudo luego al cuarto que descendió llevando el almete luego el quinto que descendió llevando la cota de mallas luego llamó al primer lacayo que trajo el pendón al escudero mayor que trajo la espada real al primer chambelán que trajo el estandarte de Francia al gran maestre ante el que pasaron todos los maestras sala arrojando sus bastones blancos a la cripta y saludando a los tres príncipes que sostenían la corona el cetro y la mano de justicia a medida que iban desfilando luego a los tres príncipes que depositaron a su vez el cetro la mano de justicia y la corona entonces el rey de armas gritó en voz alta y por tres veces el rey ha muerto viva el rey el rey ha muerto viva el rey el rey ha muerto viva el rey un heraldo que había permanecido en el coro repitió el triple grito finalmente el gran maestre rompió su baqueta como símbolo de que la casa real había acabado y que los oficiales del rey podían establecerse entonces sonaron las trompetas y el órgano se despertó luego mientras las trompetas iban sonando cada vez más suavemente mientras el órgano gemía cada vez más bajo las luces de los sirios palidecieron los cuerpos de los resistentes desaparecieron y tras el último lamento del órgano y el último sonido de la trompeta todo desapareció a la mañana siguiente el guarda estaba llorando con todo el entierro real que había visto y al que el pobre hombre había asistido solo prediciendo que las tumbas destrozadas serían restauradas y que pese a los decretos de la convención y al trabajo de la guillotina Francia volvería a ver una nueva monarquía y Saint-Denis a nuevos reyes esta predicción le valió la cárcel y casi la guillotina al pobre diablo que 30 años después es decir el 20 de septiembre de 1824 detrás de la misma columna junto a la que había tenido su visión me decía tirándome del faldón de mi levita y bien señor Lenoir cuando le dije que nuestros pobres reyes volverían algún día a Saint-Denis me equivocaba efectivamente aquel día se procedía al entierro de Luis XVIII con el mismo ceremonial que el guarda de las tumbas había visto realizar 30 años antes bien y hasta aquí el programa de esta noche intenso largo completo profundo a mí me ha gustado espero que a vosotros también pero mis amigos ya sabéis los gnomos brujas fantasmas iricántropos que me están diciendo que hay que preparar todo para el programa de mañana así que eso vamos a hacer preparar un programa que saldrá al aire si Dios lo permite a las 11 a las 12 en punto de la madrugada a las 11 en las Islas Canarias una hora antes música palabras y buenos sentimientos todo eso unido con una única intención acompañarte en la entrada al sueño reparador en el trabajo cotidiano intentando ser tu paz y tu sosiego en la hora bruja en la hora mágica si aceptas mi invitación te estaré esperando con la puerta de la cueva abierta los pubs colocados la música suave y la luz tenue y mi deseo el mismo de siempre que a pesar de todo y de todos seas feliz hasta mañana si Dios quiere la música Gracias por ver el video.